A ver que tal jala la PC Vamos a rezarle a nuestro señor Jesus Christ Para que todo jale chingón Todo jale mamón, todo jale épico Aguantenme Déjenme le subo volumen porque no Bueno de hecho con este creo que le bajé el volumen Porque estaba fuerte no Dying Light 2 Está más claro Oigan pregunta super mega Hiper seria El protagonista del 2 es el mismo que el 1 No creo wey osea se ve super cambiado el pedo Son diferentes no No creo que si Saben que se me olvidó amigos Mi agua wey tengo mi botella pero no está No está llena está vacía Si ahorita la neta me estoy emocionando mucho Con los juegos de PC Y afortunadamente están Están saliendo bien chidos Osea si me están agarrando bien A mi lo que me interesa es más que nada que Que los pueda transmitir en vivo Es lo que más me interesa Hasta ahorita Todos se han podido El que más me ha dado problemas O me dio problemas fue El de Batman El de Batman Arkham Knight Sin embargo He terminado los encargos de Spike Espero haber hecho suficiente Si no conseguimos más antígena Todos morirán en la torre ¿Cómo se llama? He tenido que pasar la noche en la zona segura Porque se ha puesto el sol y se me echaba mucho Tengo malas noticias Tenemos que hablar Voy en un segundo Habla con Spike Dying like Completaste el problema Ya puedes sobrevivir a la experiencia completa Dying like Activar juego online Todavía puedes jugar en solitario Pero otros jugadores También pueden unirse para jugar contigo También puedes ser invadido Por los Por los cazadores nocturnos Modo desconectado Continúa solo Los modos cooperativo Competitivo Y cazador nocturno Están deshabilitados Es que no tengo con quien jugar Ah chinga No me está apareciendo Ahí está No me estaba apareciendo El control ¿Cómo se activaba la vista aquí? ¿O no hay vista aquí? ¿Sí o no? No me acordaba Ok 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 Bueno vamos ¿Cómo se ha? Se apartó Ay cabrón Ayúdame por favor Ay no mames Ayúdame we No vi Ayúdame Ayúdame No vi Ayúdame 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 La Pero me paga de hocico, güey. ¡No, cerebros, cerebros! Ay, pendejo. Perdón, perdón. Estoy jugando mucho team. Pues es igual, por eso no, 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 no. No estoy, no estoy tan familiarizado con él. Está ahí el like todavía. ¿Todo bien? Parece que sí. Vamos, vamos. Dicen que el juego es muy bueno. La verdad, yo nunca lo he probado. No sé, o sea, sé que va de zombies, no. Pero... no sé el contexto sin tragarlo, ¿eh? De verdad. Klein, antes de que llegue al punto crucial, lo has hecho fenomenal. De ahora en adelante, si necesitas algo, ven a verme. Y para empezar, aquí tienes una linterna ultravioleta y un control remoto. Si ves a un colérico, apúntalo con la linterna o haz que vaya una trampa. Se activan con el control. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Ahora al grano. A pesar de tus esfuerzos, la misión de Brecken ha fracasado. Mierda, ¿está bien? Está vivo, pero tienes que volver a la torre. Jade quiere ver a todos los exploradores y tú eres uno de ellos. Mami, yo apenas llegué, mamón, y ya soy explorador, mami. Ahorita no me hacen jefe, ¿no? ¿Qué es lo que más eres? Nuevo rango de superviviente. Eres la fe. Ok. Y les digo que tengo que familiarizar, ¿no? ¿Por qué no me familiarizo? ¿A poco no, güey? ¡Jablón! ¿Qué está hablando, güey? No, no, no. No, no, no. Oigan, amigos, ¿han visto la serie de...? Bueno, no sé, las series, porque ya ni... O películas, yo ya no sé qué son de... No, alguien, ¿verdad? Yo ya no... Yo ya me perdí del lore, eh. Ah, cabrón, ¿es para acá? ¡Ah, cabrón! Es aquí. Y como puta supo... ¿Qué estás preguntando? Tengo que subir por estos edificios. ¡Puede ir! ¡Vá, querés! Habla Clay. Informa. Posible encuentro con el líder de la torre dentro de un rato. Recibido. Confirma su identidad y contacto. ¿Le va a poner subtítulos? Bueno, a ver si hay, ¿no? No, controles no, carapuerca. No, controles no, carapuerca. ¡Jut! ¡Jut! Adáctanos lo antes posible. Oye, subtítulos. Mames, un dedo. Ah, no es una cosa. Sigo sin acostumbrarme a saltar con el RMR. Es difícil. Es very difícil. ¿Pero qué está haciendo el gobierno? ¡Hola! Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué está Cali? Oye, no tan rápido. No tan rápido, güey. Aquí el tiempo premia. Ven. Tengo una oferta especial para ti. No, mami. No quiero. No quiero hacer algo, güey. Está chingón. Bueno, afortunadamente el juego está... Parece que la misión de Brecken la ha fracasado. Jade ha convocado una reunión en la torre. Perdón. Voy a ver cómo va el stream. No va a venir. FSC Everall Una disculpa, por el amor del señor. Hay que vender. Parece que todo va chingón Ya, de tres meses 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 Krain Anoche Un equipo de corredores Fue con Breken Por un suministro aéreo Los mordedores Mataron a todo el equipo Los sobres de Rice le dieron una paliza a Breken Y le robaron el suministro Ahora Breken quiere ir en persona Por el próximo suministro Pero no podemos dejarle Tenemos que convencerlo ¿De acuerdo? Por el amor de Dios Si no puedes ni andar Te necesitamos vivo, idiota Bien Vamos a entrar Muéstrate seguro ¿De qué hablas? Breken Lena Tal vez tú Puedes convencerlo Creo que está un poquito enojado ¿Quién es tu amigo? Kyle Crane Mira Breken Lo último que necesitas ahora Es volver a salir Encontraremos otra solución Sin que corras peligro ¿Verdad Crane? Iré yo Yo lo haré Eso es Puede ir Crane Lo hará encantado ¿Por qué siempre tu personaje Debe de ser un pinche este? Ah no mames Espérate Sin cabrón Espérate Ahorita Sigo diciendo mamá No te ofendas amigo Pero estás muy verde No puedes Crane se las arreglará Empezará en el lugar adecuado Elena tiene razón Te necesitamos aquí A cargo de la torre Y convencer a todos Que no es el fin del mundo Pero es que Si es el fin del mundo ¿Que no? En fin ¿Que no? Lo mismo Podríamos intentarlo de nuevo Antes de ir a ver a Rice Me voy a quitar la gorra Si De acuerdo Bien Está horrible Buena suerte Crane No lo voy a lograr verdad La verdad no O sea yo creo que es la ultima vez ¿Tienes un segundo? Claro Ve al caldero Hablaremos pronto Te la vas a llegar verdad La neta si Oye pero tu tienes esposa Wey Oye Tenemos que hablar Brekin ha quedado muy mal herido Es peor de lo que quiere reconocer Delante de los demás Se ha llevado un buen golpe en la cabeza Estás sufriendo ataques Y no tengo dolor a Trax No creo que nadie tenga Cuando empezó la infección La gente consumía medicamentos anticonvulsivos Como si fuesen caramelos Se agotaron hace semanas Si así es ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga Elena? Hay un hombre en la ciudad llamado Gazi Aunque no está muy bien de la azotea La verdad Su madre tenía epilepsia Por lo que le compraba la medicación Todos los meses La pobre mujer murió hace dos años Pero Gazi seguía yendo a la farmacia Por las medicinas A Gazi le gusta su rutina Y puede ser muy Insistente Así que se las seguían dando ¿Y crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se me ocurre Que pueda tener lo que necesitamos Entonces lo mato Gazi vive bajo el paso elevado No le hables de la muerte de su madre No lo entendería O sea para que esté en una PC Que siento yo que a lo mejor no es la abertura Madre que son todos esos signos de interrogación Digo de interrogación de exclamación Deben de quedar muchas cosas en la casa de empeños de Davut Un poco de todo Ahora mismo me viene bien cualquier cosa ¿Qué pasa aquí? Bajer se ha encerrado en la habitación Y lo hemos oído gritar Puede que se haya transformado ¿Lo oyes? No puedo abrir la cerradura ¿Quieres probar tú? No me trae de hierro Mantén para controlar Averigua que le he pasado a Bajer No mames Tienes que abrir esa cerradura Perdón amigos Aquí Todo depende de ti Ok ya pasamos Ahí está Vaya talento Bajer ¿Estás ahí? Ayúdame Bismillah Rahim No es Bajer Ayúdame Espérame Voy a ver si no tiene nada de valor Dime ¿Qué te pasa? No puedo moverme Parece que el pecho me va a explotar ¿Te estás transformando? No Me tomé la anticina y entonces me empezó a doler La ampolleta está en el suelo Pues me van a dar recompensa Te inyectaste una porquería ¿Qué? Que es falsa ¿De dónde la has sacado Bajer? Por favor Necesito un médico Primero dime quién te la vendió No puedo Lo prometí Es un cuate servicial Me trae cosas de la fuera Como anticina falsa Hay gente que se la podría estar dando a sus hijos ¿Quieres que sufran así? No Dios No Pues dime quién te la vendió Yosef Es uno de los exploradores Es rarito Viven en la azotea Iré por la doctora Lenny No No ¿Qué ha pasado? ¿Lo has matado? No se está transformando Pero necesita un médico En chinga No así Está cabrón No es para abajo Así es Exacto Deberías echarle un vistazo a esto El número de lote no es correcto ¿Es falsa? Alguien del 20 lo ha cogido Y ahora no puede levantarse Hamán Ve ahora mismo ¿De dónde la has sacado? De Yusuf Uno de los exploradores Pues él no la puede estar fabricando aquí Así que alguien se la está pasando Hablaré con Yusuf Cuanto antes mejor No le hagas daño Solo habla con él No te preocupes No le haré daño Solo me lo voy a matar ¿Qué? ¡Cama! Yusuf Tenemos que hablar Habla con Yusuf ¿Tú eres Yusuf? Ya habló Ah no Tú eres el otro güey Tú eres un güey que se parece a... Ah el generador Rex No ¿Qué vemos que es generador Rex? ¿Eso es Yusuf? Es una antena peteco Yo te los juro que pensé que era un güey sentado viendo hacia allá Ayúdame, estoy ciego güey Yusuf, Fucker Mother ¿Dónde estás? No mames, tengo que encontrar a un güey Y lo peor Soy ciego a morir Yusuf ¿Dónde estás, chinga? Pues aquí arriba no está Está aquí ¿Yusuf? Bienvenido al emporio de Yusuf Si es difícil de encontrar Yusuf lo encontrará Yusuf tiene todo lo que necesita Estoy buscando anticina Me lo imaginaba Pues hoy es tu día de suerte, campeón No, Yusuf Es el tuyo Porque te voy a dar la oportunidad De que confieses de dónde sacaste esa mierda falsa Que le vendiste a Bajir 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 No, no me suena Por poco se muere con esa anticina falsa que le vendiste ¿Falsa? ¿Me estás diciendo que no es buena? ¿Estás seguro? Les acabo de comprar 10 ampolletas a esos cabrones Les di buena lana ¿A qué cabrones? ¿Qué le pusieron vos así? Bueno, ese es un tema delicado ¿A quién es, Yusuf? Estoy perdiendo la paciencia Hay un edificio cerca de la farmacia en el que viven algunos supervivientes No sé cuántos, nunca he entrado Tienen algunas medicinas auténticas, supongo que de la farmacia Pero también fabrican las suyas propias El tipo con el que trato se llama Bento Vas a quemar las ampolletas que te quedan Pero me han costado un dineral ¿Y más que te costarán si te vuelvo a ver traficando con esa mierda? Ah, no mames Oye, oye Así le digo Ah, hola A ver Aquí qué putas Otro más Verás Tengo que salir de aquí Y llevar a mi mujer y mi hijo a un lugar seguro A mí me parece que este es el único lugar seguro que hay Quizá en los Barrios Bajos Pero ese distrito es peligroso No es lugar para una familia He encontrado una salida ¿De los Barrios Bajos? No puedo darte más detalles Pero tengo que atravesar la ciudad Y no puedo hacerlo sin un arma Si me consigues una Te diré un sitio que aún no ha sido saqueado Te prometo que no te arrepentirás ¿Cómo sabes que aún no ha sido saqueado? Porque solo hay una persona con acceso a él Y la tienes delante de tus ojos Tráeme un arma Y te daré las llaves Y todo lo que encuentres allí Ok Yo creo que estos mensajes secundarios Sí los voy a hacer Pero fuera de stream O sea, fuera de cámara ¿Y saben que me gusta mucho Lebeli? Buen trabajo 31 Digo, Crane, ¿verdad? Ajá Bajar en el ascensor Cara de puerca Y agachadito, agachadito, agachadito Ay, cabrón Sale, barrios bajos Caras de... Sí Ya no sé de qué chingadear a decir Algunos estamos límpidos ¿Por qué no dejan yo? Ven Tengo un... Vamos, güey, te suenas muy acosado Oferta especial para ti Soy muy penejo Porque no entiendo Cómo está el pedo aquí De... Lo demás Puntos de habilidad sin gastar Ah, cabrón Ah Dice Requiere nivel de suprudencia 3 Aprende a utilizar plantas Para adquirir potenciales Que te permitieran luchar Sin que te canses Con el más rápido Ver mejor en la oscuridad O ser más resistente A los ataques Aprovechar el espacio En tu mochila De forma más eficiente Consigue 4 balónas más Para llevar armas Prefiero Saliendo de suena segura Te va a perder la puerta Todos son los penejos Todos, todos Todos son mis penejos Todos Crane Soy Lena Ay, te va el pinche Hemos encontrado Otras dos Olletas de anticina Me lo imagino Como está Magina Ya, ya, ya Pero no lo estaría Si hubiéramos llegado 10 minutos más tarde Esa cosa es letal ¿Creen? Acabar con su negocio Debe ser tu principal prioridad Entendido Entendido Madre ¿Cómo le haces, güey? Dale, dale, dale Oh, no mames Qué buen tío Dale, dale Otro, otro Túmbalo, túmbalo Oh Hermoso A ver otro Dale otro Aquí hay otro, güey Ahí Ese Dale a ese, güey A ese A ese, a ese A huevo, güey Chingado, chingado Chingado Todo eso una vez Te puedo hacer por ti, amigo ¿A dónde vas? Es que no te agrada mi compañía He oído que venden anticina ¿Y quién te lo ha dicho? ¿Un pajarito? La misma persona que me ha contado que están fabricando basura y metiéndola en ampolletas falsas ¿Basura? Mi fórmula es 50 veces mejor que esa mierda que lanzan en las cajas No solo te mantiene sano Sino que te da una fuerza superior, una velocidad increíble y una mirada láser Podría quemarte con solo mirarte si quisiera Te voy a cerrar el changarro, Bento Sí Yusuf dijo que buscarías problemas Yusuf tenía razón Eres hombre muerto, cabrón ¡Vamos! Toma, hijo de perra ¿Cómo es que eres, cabrón? Ahí está Ya, 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 ya me voy a poner un último ¡Utraser! ¡Usen sus poderes! ¡Cocer a ese cabrón! ¡Joder! ¡Agros! ¡Te voy de arrancar las putas, grifas! ¡Lo he acabado contigo! ¡Déjlo pedazos! ¡No, güey! ¡Tú no, por favor! ¡Tú no tengo de vida! ¡Todavía! ¡Wey! Ya no te quieras de nada a ti, te lo juro ¡Te voy a arrancar las putas tripas! ¡Cámara! ¡Uno por uno, puto! ¡Uno por uno, uno por uno! ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Dónde crees, cabrón! ¡Esto no ha terminado! ¡Eso ha dolido, joder! ¡Joder! ¡No se reparo! ¡Ya! ¡Te voy a arrancar las putas tripas! ¡Uf! ¡Me nombre la araña, viste! ¡Sentido de Red Nido! ¡Lo siento, güey! ¡Tengo un kit por ti! ¡Uf! ¡Todos lanzan chingaderas o qué putas! ¡Ah, no mames! ¡Esto es para mí! ¡Eso es todo lo que sabes hacer! ¡No mames! ¡Me morí, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Si yo no juego! ¡Y si no juego! ¡Si no me dejan ganar, no voy a jugar! ¡Chujo todo culé! ¡Ah, no mames! ¡Puntos de habilidad sin gastar! ¡Sin pedos! ¡A ver! Dice... ¡Dilínate mientras corres! Esta habilidad te permitirá atravesar agujeros en las paredes y otros paseos de baja altura. Que impulsa bien mientras corres. Aprovecha el movimiento de atacar a los seis enemigos para lanzarlos por el escenario. Cuando un enemigo te ataque, pulsa I y apunta a la dirección para ejecutar el ataque. ¡Ah! 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 ¡Puta madre! ¡Va! ¡A ver! ¡Vamos a intentar probarlo con las puertas! ¡Perdón! Es que los deje ganar, güey! ¡Los deje ganar el chico! ¡Para mí! Voy a partir, madre. ¡Sin luchas! ¡Zombis! ¡Bismillah! ¡Rajero Rajin! ¡Ah! ¡Me pongo mi cabeza! ¡Bien chico! ¡Bien sabroso! ¡Perdón, güey! ¡Es que no tengo por dentro! ¡Vamos al río! ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¿Estás de coña? Estoy justo aquí Estoy justo aquí Cállate ¿Dónde está? ¿Aquí no? ¿Hola? ¿Ah? ¡Me estás llorando! ¿Qué me dio ese cuerpo? ¡Estás liado pero bien! ¿Qué coño es esto? ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¡Me jodeme! ¡Hijo de la chica! Traicionera, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Hija de puta! ¡Joder! Ya wey Te ves mal wey, al chile ¿No entiendes? Ya wey, te ves mal Mames, me dice así bien cabrón ¿Sabes cabrón? ¡Hombre! Por favor wey, no te quiero hacer daño Te lo estoy diciendo por favor Mames, a ver lo que me da Lena, aquí Crane Pues decirle a Brecken que el falso laboratorio ha sido clausurado Buen trabajo, Crane Qué alivio ¿Estás bien? Estoy bien, pero Yusuf les dio el chivatazo de que iba de camino Me lo temía Brecken iba a encerrarlo, pero ya se había alargado Si vuelve, tendré unas palabras con él No si Bajir lo encuentra antes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Acabó ¿Qué es esto? ¿Cómo creo el... ¿Liste? ¿Cómo creo aquí? ¿Cómo lo creo, amigos? No me acuerdo Ok A ver, espérame La patrona, la patrona mandó mecha ¿Me mantengo? ¿Me mantengo? ¿Me mantengo? ¿Me mantengo? Bismillah, rájelo aquí Ok Ya le contesté a la patrona Este, a ver, entonces ¿En dónde es, amigos? ¿Alguien se la sabe? ¿Alguien se sabe la de chambear? No, no, te creo Inventario Ah, ¿dónde están las gasas? Soltar No, no quiero soltar ¿Cómo? Es este, ¿no? Crear, sí es este Botiquín, acá Ándale Sí, yo así soy de cabrón yo Discoteca No, cabrón Ay, güey Ándale Hola, soy Ritchie Ritchie Vanderkamp Obviamente no soy de esta parte de la ciudad Seguro que te has dado cuenta, ¿no? No me malinterpretes No pretendo juzgar a nadie Tengo una empresa de relaciones públicas Y créeme, no cometo esa clase de errores Best Face for One Así se llama mi empresa Llevábamos las relaciones públicas del Mundial de Atletismo Anuncios en tele Radio Publicidad estática Sabíamos vender bien todo eso Teníamos espacios en los principales mercados y bloques de tres horas en ESPN5 Lo mejor de lo mejor Le dije al presidente que Harran sería el centro de todas las miradas Y bueno, ahora Harran es el centro de todas las miradas Con una chingada ¿Cómo voy a arreglar esto? Es un desastre Ven a Zombielandia para ver cómo devoran viva a tu familia No hay manera de suavizarlo O... tal vez sí Sí, creo que podríamos hacerlo Haría falta una campaña enorme Vamos, gigantesca Pero eso es a lo que me dedico Para eso contrata uno a Best Face Forward No pertenezco aquí Debería estar con mi propia gente No con estos desgraciados La neta, qué pérdida de tiempo Este, lanzar más un enemigo A un máximo de tres enemigos Mantén pulsado LT para marcar los objetivos Y luego suéltalo para lanzar Para cancelar pulsa RT Ok Tu patada aumenta un 10% de probabilidad de aturdida al enemigo Los enemigos aturdidos son mucho más fáciles de matar ¿Por qué se le ve para usarlo? Sí, es cierto Pero se me olvida que parece feo Siempre se me olvida ¡No mames! ¡No mames! ¡Mis patas, güey! Nos vamos por la recontación ¡No s... ¡No, en el mismo 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 ¡No somos más successful! ¡No! 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 ¡ ¿Dónde se salió ese pendejo? Atrás. Fuertes. Hola. Ah, me mostró. Fíjala. ¿Cómo estás? Cortado del helado. Alcohol. Dieciséis penucholas. Ah, por acá se entraba. Ay, pero ¿cómo eres pendejo? ¿Cómo? Así nos lleva... Así nos lleva... No, manches. No sabía qué decir. Pero si literalmente dice, ¿cómo eres pendejo? ¿Cómo no vas a saber qué decir? Te va a amar. Te amo. Te amo. Te amo. También te amo. Bien. Te amo. Te amo. Te amo. Está bien, te amo. Te amo. Te amo. También te amo. Te amo. Te amo. ¡Ah! ¡Ah! Mucha gracia ¿Cantigamos? Ya en un ratito acabamos este momento ¡No mames! Sé que ya te cansaste mamón pero por favor ¿Cuál es la raqueta atrapada en los minutos? ¿Alguien sale? Yo no sé Spike, aquí Crane Aquí hay un edificio precintado con cinta de cuarentena ¿Sabes lo que es? Claro, estás contemplando la zona cero de cuarentena original Cuando comenzó el brote Trasladaron allí a los primeros infectados desde los hospitales Pero las cosas se torcieron muy rápido y abandonaron el edificio Está hasta arriba de mordedores Pero también de suministros Ni siquiera los hombres de Rice han logrado entrar ahí ¿Dif... dificultad cuál? Difícil Voy a valer Voy a valer, voy a valer, voy a valer Bueno De uno se... de algo sí tiene que morir uno, ¿no? Todos los infectados, vamos ¡Kah! Tiene que ver ¡Para! 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 Me voy a morir. Madre, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a concentrarme. Pero no prometo nada. O sea, tengo... Tengo que... No sé, no sé. Trágame tierra. Ya, mameo. ¡Ay, no mames! ¡Ah, madre, cabrón! Yo doy el siguiente consejo. No hagas pendejadas. Ese va a ser el siguiente consejo. Ese es el consejo que yo te doy. Porque tu amigo Wafatak soy. No, no. No, hermano. No, quiero salir de aquí, ¿no? ¿De dónde, cabrón, piensas tú que voy a poder ganarle estos mamones? Con un puto palo de metal. Un pendejo palo de metal. Hazme el jodido. Perdón, de por si esto tarda un chingo, ¿eh? Ya será sándwich. Ojalá hay una habilidad para esto. Sí, yo creo que hay algo. Escucho un chingo de ruido, pero la verdad no quiero ni... Bien, güey. Bien, cabrón. Bien, ahora, a ver. Vamos a ver. Tienes una mejora de arma. Elige un arma y pulsarte para mejorarla, ¿ok? ¿Cuál? ¿Cuál tengo? ¿Esta? No. ¿También hay gas? Compromiso. Compromiso. Necesitas medicación, pero todos los medicamentos anticonvulsivos se han acabado. Ok. De hecho, este... Iba en esta. No, la pinza zona de cuarentena está pasada de lanza. Está muy pasada de lanza. Yo estoy chiquito. ¡Ay, quéoder! No, la pinza... No, la... No... Wey, a mí se me hizo una culerada, o sea, se los quiero compartir, que ya no vaya a ver Daystone 2. ¿Qué es eso, wey? Ay, mi panza. ¡Petame! ¡Petame! ¡Ay! ¡Corre! Ábrela más lento, por favor, hermano. ¡Para! Puta mano, estaba... Nueces. Bueno, pude entrar. Echa un vistazo si quieres. Tengo material del bueno. Echa un vistazo si quieres. Tengo material del bueno. A mí me espanto este pendejo. ¿Quién es ese wey, wey? Tengo el, 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 el. Ay, bueno, ¿dónde saliste? Pues yo aquí mismo. Perdón, mamón, pero es que El palo, el puto palo de madera Gracias, vámonos Como les digo, hay que recolectar, amigos Tenía fe de que se pudiera abrir A ver ¿Dónde está María? ¿Ya tiene desgracia? ¡Señor, tranquilo! ¡Ah! Esta es la misión principal o la misión secundaria Secundaria, ¿no? ¡No! ¡Mierda! ¡Ay, cabrón! Mira, tu compa, perdón No lo sabía, no lo juro, una disculpa Permiso Cabrón, ayúdenme Este pinche golpe está bien fulminante Puchas pobres wey Por debajo wey, como bajo Luego tambien que se me atocó a estudiar este... Ay como se llama? Ted Ay Son este... Son este... ¿Se llama? ¿Se llama esta madre amigos? ¿Eso es este puto juego? ¿Gathy? ¿Hay alguien ahí dentro? Ay, no me acuerdo como se llama De los zombies, creados por Captain A ver si me acuerdo, a ver si me acuerdo Es esta de acá hoy Si mamá no está contenta Nadie puede estar contento Haz que mamá esté contenta ¿Eres Kathy? Yo también Nos llamamos igual ¿Eres el del videoclub? No, me llamo Crane Crane? Crane rima con train, con abdomen, con almacén, con pesticain, con cerdamain, con el otro tipo de certamain, con... con... ¿Puedo entrar? No, es imposible, imposible Hoy es un día muy especial para mi madre Es el día de la madre El día más importante del mundo mundial ¿Eres el del videoclub? ¿Por qué me preguntas eso todo el rato? Se suponía que ibas a traerme esa película sobre mí Se titula Charlie Y es sobre mí, y sobre lo listo que soy Gathy, ¿me dejarás entrar si te traigo esa película? Claro, la verás con nosotros Es el día de la madre Si mamá no está contenta, nadie puede estar contento Dale, güey Y también quiere bombones Mamá quiere bombones Eh, espera, eso es mucho pedir No discutas con Gathy No vale la pena Eso decía la gente de la farmacia Más de que si quieres, mamón Si no, a chingar su madre Gathy es la verga, casi, casi eso Ay, la panza, que me duele Su p*** madre, Gathy Su p*** madre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Soy el único pederón que se ve para el servicio del mundo. ¿Por qué? Porque soy el más arriesgado del mundo. ¡Del mundo! ¡Ay, carajo! ¡Mira, te monta con fum, fum, fum! No sé. No sé siquiera sé dónde se ve la resistencia. O no sé. ¿A quién se les habrá ocurrido las canciones de esta mano? Ok. ¡Riso! Buenas tardes. ¿Qué culo? Hello. It's me, Mario. ¿Iba a ser tan fácil? Sí. Sí, acá. Yo creo que hay que joder. Pincho hoyo por acá. No hay Sly, wey. Ah, por aquí. No mames. No tembla por aquí. Es mas. Ahí viene este wey. Este güey ya me vio Estoy pensando, aguantame, aguantame ¿Dara tiempo? No, ahí viene, ahí viene ¿Ya ves? Ok Esto lo tengo que hacer con una lenta Se lo saqué así Por acá también ¿Te pongas nervioso, perro? Es ahí, no soy mamón, es ahí Puta madre, güey Vamos, 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 vamos Pero siéntate hijo de tato Puta madre Está picando la nariz Está picando la nariz Está picando la nariz Es ese Es ese No chingues, ahora no No chingues, ahora no Charly, Charly, la C de Charly Charly, Charly, la C de Charly Charly, Charly, no Charly, Charly, no La tengo Es todo lo que hay Ah, no Hay culos acá arriba, güey Yo supongo que si hay culos acá arriba hay cositas Ok Pero ni se puede abrir No 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 Ay, ayúdenme Su puta madre, güey No sabe que podrían hacer eso Cabrón, yo me jodé en los otros inscript completos Lo siento, es mentira Ya me atrapó, güey Es mentira, güey Sí Madre, güey Pero desgraciado, cabrón Volvemos con tus mamadas Y volvemos a la normalidad No, 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 no Perdón, ahora discúlpame Por acá abajo, ¿verdad? No, no hagas teletar A ver Cuidado Por favor, no se van a... ¿Qué es esta? ¿Qué es esta, puto? Aguero, ¿qué es esta? Aguantame que me contestó la patrona y no le contesté ¡Uy! ¡Puedo, te pendejo! Es que tiene drip ¡Puedo, te pendejo! 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 ¡Gracias! No, 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 no! ¡Puedo, te pendejo! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Ok! ¿Cómo le haré, amigos? Cerco. ¿Verdad, amigos? ¿Neta? ¿Por dónde es? No encuentro, eh. No encuentro por dónde pasar. Es una puerta. Está muy mamona tu puerta ahí. Pero no se abre. Pero no se abre, boludo. No se abre. Aquí, aquí, aquí. ¡Déjame, Rey! ¡Déjame! ¡Al chile! ¡Al chile! ¡Quítate! Ah, no mames, no tengo botiquines, güey. Estoy a punto de manerme. Ayúdenme. Diseño los botiquines. Rápido, pendejo. ¡Corre, idiota! ¡Cámara, putos! ¡Cámara! Ah, no pensaba un chingo, güey. No mames, como... Pitos, güey. O sea, ¿cómo pitos pretenden que vaya... a ganarse de esto? ¡Cámara, culos! ¡Cámara! Todos ustedes están tras mí solo. ¿Se van a subir? ¿Se van a subir por acá? ¿Se van a subir por acá? ¿Se habló? ¡Estoy, güey! Que no sé en cuánto tiempo se tarda en abrir la puerta porque lo que puedo hacer es atraer todo para acá y después... ¡Pero no sé si funciona! ¡Pero no sé si funciona! ¡Ahí se vea! ¡A la verga! ¡Ahí voy en mi cuello! ¡¿Cuál es el pecado? ¡Ah! Ay, porque tiene petardos, ¿verdad? ¿Cómo uso petardos? ¡Uff! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Estoy bien, por favor! ¡A verga, espudo! ¡Esto es de pudo! ¡Ay! ¡Ay, que me meo! ¡Quítate! ¡Tardes! ¡Tardes! ¡Qué fortuna la mente! ¡Abre! ¡Vámonos! ¡Vamos a dejar este encargo! ¡Y nos fuga aquí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dejamos esto y ya terminamos este reto! ¡Ya nada más la activo por puro marmo! La neta, no sé si haga alguna diferencia. ¡Está cerrado! ¿Vamos a salir por acá? ¡Güey! ¡No mames! ¡Ay! ¡Ay, que me les voy! ¡Ay, que me les voy! ¡Ala! 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 Yo los tengo en el minimapa pero solo que está muy bien prendido el cómo irse creo que por acá me puedo Buen tardes Que buenas Más que están dando Adiós Y voy a volver a la derecha Y adiós Te amo mucho Chicos Cuántame Cuántame Se me cago Te traigo la película y los bombones Mamá se va a alegrar mucho Gazi vuelve a ganar Viva Gazi De acuerdo Entonces tendré que colarme por el tejado O sea que valió para pura madre hacer todo el desmadre que dijo el pecho Dejado ¿verdad? Así es Ahora todo Ah Chingada malo No pues Por el tejado Ah solo puse a por Ah chingada como llego ahí Por ahí podría A ver Puedo subirlo de este lado Uff De madre Tiene el pecho Fue tan wey Lleva al perro huevo asqueroso ¿Cómo puedo subir? Así En serio No ¿Cómo puedo subir? En serio Ya 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 Así monté O tengo que subir por el puente Tengo que subir por el puente Tengo que subir por el puente Tomás Picha gazi wey Yo ya quería terminar la misión Pero tú con tus mamadas De Ah 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 Madre ¿Cómo subo al puente amigos? O sea Si me acuerdo de como bajé A puro chingadazo Pero ahora para subir Ojalá sea por el puente Porque así no me voy a encabar Voy a cambiar el puente Es que no sé en donde se ven los resistentes ¿Cómo subo al puente? ¡Gracias! Por acá? No. No sí. Cássico, pero no ¿Cuánto hay habilidad por que te doer? Ese está bueno también No sé si me puedo hacer esto Esa cara Ahora el pedo amigos Un chance ¿Será que este es el fin del hombre araña? Al chile, ahora sí no sé por dónde llegar Es que no O sea, no me Estoy carburando bien por dónde puedo entrar Desde el mercado Madre, ¿qué se dirán los mamones estos? ¿Por dónde será el hombre? ¿Por dónde será el hombre? ¿Cómo puedo subir al tejado? ¿Cómo puedo subir al tejado? Mames 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 Mames, pero ahí está una wey ¿Qué hay? Amigos No le encuentro No le, no le hallo Entra por el tejado ¿Tú crees? Para la idiota ¿Dónde, amigos? Se los juro Se los juro que estoy viendo Intentando Más bien ver por dónde Por ahí no Tiene que ser en esta estructura de a huevo La ¿Qué es? ¿Qué es? La picha es culero Salió corriendo el gato Güey, ábreme No sé cómo llegar al puto tejado Esta es una buena Parte Pero saltas como pinche Te pesa pues, te pesa Es que wey No hay lugar en donde se pueda agarrar este mamón No hay No mames Ven Ya viste tu mamada Ay no mames O sea, yo estoy seguro que podría caer desde allá O sea, el plan es muy chingón El pedo es como llegar ya No hay wey O si No hay wey No hay Por acá Puto si no Ah no mames Cállate Por acá Por acá Súbete la palmera puto Ahí está Súbete Súbete la pinche palmera cabrón No mames amigos ¿Qué pedo? Ay esto mi pendejo Ayúdenme Espérense Que estoy pensando No mames No mames Y ya Me estoy mamando mucho ¡Cúrate! ¿Por qué no te puedes subir ahora? ¡Puta madre! A ver, voy a intentarlo solo una vez más por el puente Ya Seguida, yo no te hice nada, ¿eh? No, cabrón No, no, no Pensé que estaban lloviendo pentejadas, güey Y no, ya están tiradas La madre, la madre Vamos a hacer esto porque ya, ya Para que te hubieramos hecho por esto ¿Todo el crimen? La madre No, no, no No, no, no Case aparte Que se 56 No hay nada. No puedo llegar a esta madrita. No puedo llegar a esta madrita. Es que no hay forma de ver. No puedo llegar a esta madrita. 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 ¿Mamá está contenta? Mamá está muy contenta. Gazi le consiguió bombones y una peli. Pues entonces me llevaré unas medicinas para ayudar a mi amigo. Bueno, sí. Mamá ya no tiene ataques desde que la cabeza se le convirtió en calabaza. Están sobre la mesa. Gracias, Gazi. Gazi hace feliz a todo el mundo. Huevo, Gazi. Oye, ¿por dónde salgo, Gazi? Ay, chinga, ¿dónde está tu puerta, cabrón? Es esta, ¿no? Neta tengo que salir por el puto techo otra vez. Ya salgo. No pares. No te odias. Bueno. No mames. ¿Y cómo? ¿Así? ¿Nomás de huevos? No mames, cabrón. ¿Y cómo sé que me dejó aquí? No mames, güey. Me da un chido de culo. ¿Sabes qué no hay? Pues me salgo a la burger, ¿no? Sale. Esperemos, no se pierda. Ok, amigos. Ok, amigos. Hasta acá lo vamos a dejar. Muy chingón. Chingoncísimo, diría yo. Me estoy pasando muy bien, amigos. La neta, muy, muy bien. Así que, pues, vamos a ver qué sale. Vamos a ver cómo progresa el desmadre. Y ahora sí que, pues sí. Ya. Ya eso es todo. Perdón, es que si se realentiza o algo así es porque está cerrando el juego. Así pasa, güey. Es que yo no tengo una computadora de 50 mil dólares. Jajaja. Sale, amigos. Bye. Besazo en donde tú quieras. Adiós.